Soy Lucas Toledo, jefe de marketing de Todo Música S.A. Somos representantes de la firma Casio para Argentina. Y en este caso en un plan de academias, que así le llamamos, Casio para todo el país, nos encontramos con una institución como Ayupa, que no la conocíamos desde la ciudad de Buenos Aires. Y a través de un distribuidor, de un cliente nuestro, Dual Time, que está aquí en General Roca, nos hizo saber de la envergadura de la institución. Con lo cual ahora la idea es un poco que los chicos se familiaricen con la tecnología de los productos nuevos, que los docentes conozcan las tecnologías y las utilicen para derramar ese conocimiento de los productos junto con la materia en los chicos. La realidad es que tiene que ver más que nada con el desarrollo, para nosotros, el desarrollo cultural de los chicos. Mediante las herramientas correctas es efectivamente lo que hace, lo que le da un fin a la buena utilización de los productos. Una herramienta que ya hemos planteado con la gente del Iupa es trabajar en formas de capacitar y de formar a docentes a través de webinarios y capacitaciones con la gente idónea del equipo de Casio para poder transmitir el buen uso y exprimir al máximo los productos que los puedan utilizar al 100%. Mi impresión no contrasta con las expectativas, o sea, yo no me imaginaba esto como proyecto, no me imaginaba que la región tuviese ese auge artístico, musical tan fuerte que es la realidad y que hay tanto semillero de talento acá. La verdad que estamos muy felices de estar acá, tanto yo como parte de Casio, en la parte de soporte producto, Lucas como parte de Casio Argentina, con todo música. Entonces, en ese sentido, la verdad, estamos muy impresionados. Y fíjate que el fundador de Iupa, esta persona que, por lo que entiendo, abogado, no tenía nada que ver con el arte directamente, pero un apasionado seguramente por la música, un apasionado por el talento de su región y decidió destinar todos sus esfuerzos y su capital financiero para apoyar al máximo y puso en marcha una idea que es esto, hoy. Entonces, eso, eso es aportar sin esperar nada a cambio, simplemente que el talento salga y aprovechen al máximo el recurso que les ofrece el Iupa, el esfuerzo que se hace, porque esto es un esfuerzo conjunto de muchas personas, para que ese chico pueda tomar el instrumento, pueda estudiar y dedicarse y desarrollar su talento. Entonces, aprovechenlo al máximo, cada minuto aprovechenlo, porque hay esfuerzos de muchas personas envueltas en todo esto.